Hoy es un día especial y de recuerdo en Galdácano y en toda Euskal Herria. Recordamos a las víctimas del bombardeo que se produjo en este municipio tal día como hoy hace ya 87 años. Nos hemos venido a este refugio de Chimelarre, lugar donde trataron de protegerse las y los vecinos de Galdácao de las bombas lanzadas por la aviación alemana fascista. Han pasado ya 87 años, pero salvando las distancias hay cosas que se repiten en el tiempo. Cada vez resuenan con más fuerza en Europa los tambores de guerra y los discursos militaristas son cada vez más frecuentes. Y a su vez, las ultraderechas siguen aumentando en Europa su poder de influencia, algo que a las gentes de Euskal Herria Bildu nos preocupa especialmente. Nos preocupa porque esto sabemos que supone recortes tanto en derechos sociales como nacionales. En este contexto es donde se van a celebrar las elecciones europeas en el próximo 9 de junio. Unas elecciones en las que desde Euskal Herria se debe enviar a Europa un mensaje claro. Queremos vivir en una Europa y en un mundo en paz, pero es que además hay que poner freno a las ultraderechas avanzando en derechos y profundizando en la democracia. Y eso en Euskal Herria significa apoyar a Euskal Herria Bildu. La izquierda soberanista vasca que se presenta en estas elecciones europeas junto con RC y BNGA se compromete a trabajar incansablemente para avanzar y para defender la paz. Y es la mejor garantía Euskal Herria Bildu para detener a las ultraderechas también en el contexto europeo. Es el momento de avanzar en la paz, es el momento de detener a las ultraderechas, es el momento de Euskal Herria Bildu.